así es bandita pues espero les haya gustado el video bueno amigos pues voy a sortear un buffer que traía yo en este carro espero les guste bueno para poder participar en este sorteo necesito que se suscriban que activen la campanita de notificaciones que compartan el video que dejen un comentario diciendo yo participo y posteriormente en unas dos o dos semanas aproximadamente dos o una semana dos semanas vamos a dejarle 15 días vamos a hacer un en vivo de cuando estemos sacando el sorteo el ganador de este buffer que hubo banda bueno amigos pues así es el día de hoy vamos a ver si nos pueden componer nuestra llave si nos pueden codificar de nuevo ya que perdimos el chip y por eso es que el carro no está arrancando ya se revisó motor se revisó cable se revisó todo y no arranca y pues nos dimos cuenta que es el chip el chip de la llave entonces vamos a ver que no nos puede volver a componer volver a activar ese chip pues así es amigos aquí ya estamos con un cerrajero ahí voy a estar dejando su número de whatsapp en la cajita de descripción para que algún día se le ofrezca ahí está la verdad que es muy bueno ahorita le vamos a meter el escáner para checar el código y poder volver a codificar esta llave pues ya estamos metiendo aquí la máquina el escáner para que empiece a checar los errores que tiene y elimine esos errores y pueda codificar el nuevo chip el escáner así ya no parpadea el S aquí tienes varios códigos de error remoto o recibido y ya no parpadea el saludo pero eso es el momento remoto grosor si funciona ya agarro programación tambien te voy a dar un consejo quítale la alarma bateria ya desconectas ya desconectasela si pues cuando le ibamos a arrancar si no ya se tiene 10 centímetros de el chip para que arranque ahorita te esta pegado este no si lo mueves hasta aca ya no te das en el asi tiene que estar casi pegado no se ya no se cuando le ibamos a arrancar jajaja no yo aca agarro porque me ha tocado chevis y asi cosas yo tengo que desarmar la computadora Voy a llevarme al centro Para que la red Que se queman, se ponen a la memoria Le tienen que Poner otra vez la programación Exacto Pero ya eso es también más caro También, ¿no? Estamos hablando de unos dos barras, dos quinientos Pues así amigos, ya arrancó Ya vieron que ya arrancó, ya quedó Ya ahorita nada más le van a poner el chip a la llave Lo van a acomodar Y listo Eso ya sería todo Hemos terminado por este día Y hemos Arreglado esa llave Si, le voy a comentar Si puedes tú, quítale esa alarma Te la quiten No puse para otro coche Pero aquí a este no le sirve de nada, ¿eh? Para tu camioneta Para este carro, pues no No, de hecho te digo Es que así no nos Cierra tu puerta Así no nos vendieron, ¿verdad? Con la alarma ¿Qué tal amigos? Pues ahorita Les voy a dejar una muestra De que el buffer que les dije Que les voy a regalar Si sirve, si funciona También estoy viendo la posibilidad De volverlo a forrar Para dárselos de la mejor forma Vamos a escucharlo Estamos sentados en la parte de enfrente del carro A ver si este Alcanzan a escuchar Como resumba Si se oye más o menos Espero les guste Y ya saben Si no han visto el video Vayan a verlo, ¿eh? Dejo su link en la caja de descripción Para que vayan a ver el video ¡Suscríbete al canal! Eso es todo amigos Gracias por ver este video Espero les haya gustado Recuerden suscribirse amigos Suscríbanse, comenten Y vayan a ver ese video, ¿eh? Porque eso es verídico Vamos a hacer ese sorteo Bueno amigos Pásenla chido Y Hasta luego